Solo Puerto Corinto recibió la semana pasada 12 buques internacionales, entre ellos 4 containeros que trajeron 1,113 contenedores con ropa, llantas, cerámica y cebolla. Además se exportaron 718 contenedores con maní, café, azúcar y banano. Igual se atendieron 3 buques tanqueros que trajeron productos de importación, 7,532 toneladas de diésel, 4,123 toneladas de gasolina y se exportaron 10,000 toneladas de melaza. Asimismo se descargaron 4 barcos con productos a granel, entre estos 3,210 toneladas de malta, 12,212 toneladas de urea, 1,517 toneladas de maíz, 5,400 toneladas de soya y se exportaron 13,948 toneladas de azúcar. Otro embarcadero que registró un incremento en su operación fue Puerto Sandino. Quiero recalcar en el puerto Sandino antes solo atendíamos un barco cada mes, ahora estamos atendiendo 4 barcos semanales, eso significa que se está dinamizando la economía de nuestro país porque está viniendo hierro en cantidades para la construcción, materia prima para la cementera Holcim y la SEME, cantidad de materia prima. En Puerto San Jorge las operaciones portuarias fueron de 100 naves atendidas y más de 6,000 turistas con destino a la isla de Ometepe, más de 700 vehículos atendidos y más de 1,000 toneladas de productos varios que fueron trasladados en transporte marítimo. En Puerto Granada el cabotaje nacional atendimos 106 naves y atendimos 733 toneladas de productos como aguacate, sandía, limón, cerveza, abarrote, vehículos y materiales de construcción que se trasladan a diferentes puertos. El Salvador Allende en Managua recibió a más de 32,000 turistas quienes disfrutaron de los restaurantes, los kioscos y las diversas actividades de recreación familiar. Tania Sirias, TV Noticias.